Hola chicos ¿cómo están? Bueno el día de hoy va a hacer algo super simple lo que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal, entonces lo más importante es que cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprién la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten en los videos y los veo pronto abrién la campana, no se olviden. Hola chicos ¿cómo están? Bueno el día de hoy vamos a hablar nuevamente de Albion, bueno hoy ya salió el 17 de julio así que nada yo tuve que empezar todo de nuevo porque se borró todo lo que tenía, y nada estoy recién empezando la verdad, lo único que he hecho no he hecho más que sacar material, les quería mostrar ya mi inicio la verdad que no llevo absolutamente nada, fíjense ni siquiera he comprado una parcela ni nada porque fíjense acá mis puntos arriba, tengo 300 no comprado nada porque estaba recién juntando material, tengo ya un poco de material así que voy a dedicarme un poquito a hacer mis herramientas de segundo nivel, ya sabemos que miren fíjense en el mercado las cosas están baratísimas en general, a ver veamos, cada pizza está a 13, bueno ha subido un poco el precio la verdad, así que no está tan mal, yo tengo un montón de carizas así que está bien, pero en general las cosas están muy baratas y las monturas creo que sí están caras, pero bueno, el burro no vale nada así que da igual, esto ha bajado muchísimo, 8 mil, bueno ahora han bajado muchísimo los precios así que no puedo decir que no, ayer estaban carísimos, pero bueno entonces estoy en esta ciudad que yo nunca había estado en esta ciudad, pero ya después me voy a volver a la mía lamentablemente que cuando uno viaja no se puede llevar sus cosas, así que bueno, tengo que volver a ella y tengo que ir por las de segundo creo yo porque esto de acá es bronce y esto de acá es castaño, si no tengo castaño así que solamente vamos a ir por las de segundo nivel tablas de abedul y cobre, ok, entonces necesitaríamos en este caso lo que ya todos sabemos es ir a cortar acá tablas de abedul no las voy a hacer todas porque para qué voy a hacer unas 50 creo yo bueno, creo que estamos muy bien y voy a, creo, no soy tan seguro tengo mi carrito que me compré te lo van a acuérdense cuando eres legendario yo no soy legendario soy digamos soy fundador ya más adelante me voy a hacer legendario por ahora no no creo que valga la pena ya todos saben que el juego se paga para jugar así que ya eso lo sabemos de por si o sea, este juego no es gratis y ya lo hicieron, lo hicieron así no, o sea, no van a poder jugar si es que no pagan por el ah, pero era hierro, no eran bloques de catiza entonces esa era como la pregunta que todo el mundo se hacía la verdad en este momento fue como que se va a pagar no se va a pagar bueno, la gran masa de gente que ha abordado el juego por decir, porque mucha gente lo compró ha hecho que constantemente el servidor haya estado cayéndose, no cayéndose, pero si sobre exigencia como exigencia por decirlo de alguna forma y eso ha hecho que que haya una sobredemanda de una sobredemanda de una sobredemanda de de jugadores que haya mucho lag, o sea, mucho retraso en el juego esas son otras cosas fíjense que yo no tengo absolutamente nada simplemente ando por lo básico y por lo que ando no tengo nada en este vídeo quiero mostrar eso que acabo de hacer que son las armaduras de segundo nivel y la verdad que como les dije no tenía ninguna y ustedes ya habían visto eso, no había hecho nada solo me dedique a sacar materiales y es lo que voy a seguir haciendo voy a dedicar a seguir sacando materiales por ahora pero ya en su momento voy a poder hacer algunas otras cosas por ahora estoy muy pobre principiante voy a poner acá principiante 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 no hay nada principiante así que bueno, puedo vender esto no vale nada en serio o sea, quiero que lo compre la verdad que fíjense que esto no en serio no vale nada o sea es una tontera hacer esto pero bueno lo voy a hacer igual ahora mismo ahora el resto de cosas no se me olvidó que tengo que crear un spa chicos y esto yo creo que va a ser por el episodio de hoy día voy a con tiro al herrero eso vamos a ver 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 y voy a tratar de poner esto ahí a investigar ya bueno entonces esto lo voy a botar y la verdad que no me sirve nada una tontera tenerlo ahí y lo que quería mostrarles más que todo es esto y o sea ya podría poner a vender un poco lo que tengo acá y tal vez no no la tabla y eso pero si la galicia creo yo que es una buena opción de ganar dinero solo de bloquearme con eso wow fíjense lo pesado que está esta mierda a verlo muy pesado yo vi que la galicia estaba en 13 así que nada voy a vender esa galicia y ahí acá lo tengo ya puesta y así que nada chicos ya saben sus piensas que like, comenten, compartan mi canal y los veo pronto